Sobre el desembarco de Massa y el operativo de pinzas con el cual arrinconaron él y Cristina a un Alberto Fernández que ya me parece queda bastante claro que va a ser de acá en adelante un presidente protocolar, un presidente con muy poco rol en la toma de decisiones, ya hablamos mucho la semana pasada. Esta semana vamos a ponerle el foco a lo que va a ser Sergio Massa, algo sobre lo cual vamos a hablar con Noe a lo largo de este programa, por lo que pudimos durante el fin de semana establecer de distintas fuentes a la espera de que mañana recién renuncie a la presidencia de Cámara de Diputados y el miércoles asuma y haga anuncios que todavía, les digo, por lo que hablé con los principales economistas que están trabajando en ellos, todavía no están cerrados. Cuando digo que todavía no están cerrados, digo que están armándolos, o sea, no hay tal cosa como un plan Massa todavía de manera completa. Los que te venden, que conocen el plan Massa, en realidad lo que conocen son algunos retazos que son los que les vamos a compartir en un rato. Pero se dice y escribe mucho por estas horas sobre las relaciones interpersonales entre los referentes del Frente de Todos. La verdad, a mí me parece que eso a esta altura ya es chismografía más que una cuestión de interés público. Que Máximo almorzó con tal, que Massa cenó con cual, que este no le atiende el teléfono a esta. La verdad, hay algo que a mí siempre me interesó más que esas relaciones entre los políticos, que es la relación entre los políticos y el empresariado. O sea, entre los dueños del país y los personeros que eligen ellos, que elegimos nosotros, pero que antes eligen ellos cuando deciden a quién bancar para una campaña, o a qué carrera respaldar para que se convierta en un presidenciable, antes que nosotros. Bueno, esa relación es algo que a mí me apasiona, que me parece que es donde más tenemos para aportar los periodistas económicos a la población para que conozca y para que entienda, en todo caso, por qué determinadas figuras toman determinadas medidas, ¿no? Una fuente del gobierno me dijo este fin de semana, con el gasoducto nos acercamos a Techint y con Massa nos acercamos a Clarín. Es como si hubiera vuelto Néstor, que era amigo de los dos. Bueno, puede que haya algo de eso. Es cierto que Paolo Roca es uno de los que dice en el establishment por estas horas hay que bancar al gobierno porque la oposición no está lista para gobernar y si sobreviene una crisis devaluatoria y asume prematuramente otra fuerza política vamos a ir a una serie de descalabros que nos van a costar a todos, ya no solamente a los pobres, como ya les está costando ahora, y a la clase media, como les puede llegar a costar una devaluación. Pero es cierto que ese gasoducto influyó, más allá de que Roca pueda tener el gesto de decir, che, cuidemos que no se vaya toda la mierda, Roca va a ser, junto con Marcelo Mindlin, el gasoducto a vaca muerta que todo el empresariado decía, hagamos, 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 porque además resuelve la cuestión de los dólares para el invierno que viene, que no pase lo mismo que pasó este invierno. Bueno, Massa habla de varios sectores, que son los mismos sectores de los que hablaba Macri, que son la minería, especialmente el litio, la economía del conocimiento, especialmente el software, el agro y la energía. Son los mismos sectores de los que hablaba Macri y a la vez son los recursos por los cuales el mundo mira a la Argentina. Acuérdense lo que dijo Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, cuando con todo desembozo dijo, bueno, hay un lugar donde está la mayoría del litio del mundo, que está entre Chile, Bolivia y Argentina, y ahí China está jugando al ajedrez. O sea que el hecho de que Sergio Massa sea muy amigo de gente en Estados Unidos, bueno, puede tener que ver con el interés de Estados Unidos por esos recursos. Su vínculo más influyente, el vínculo de Massa más influyente con Washington, es con Juan González, que es un estadounidense de origen colombiano, asesor especial de Joe Biden para América Latina, segundo de Jake Sullivan, que es el jefe del National Security Council, algo así como el número dos del presidente, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional. Bueno, este sería el número dos del número dos, que es el encargado para América Latina. Bueno, ese tipo, Juan González, estuvo en Tigre, comiendo un asado con Massa, tiene la camiseta del matador, se bajó del avión, el que lo trajo de Washington, con la camiseta del matador, haciéndole un gesto a Massa. Massa, a su vez, fue recibido allá por Juan González, por Jake Sullivan, por ese ala del Partido Demócrata con el cual tan buena relación tiene, pero también habla con otros demócratas en el Departamento de Estado y mantiene su relación con los republicanos, donde su terminal es Rudolf Giuliani. Rudy Giuliani, el tipo que inventó la tolerancia cero, la mano dura, el de la tolerancia cero en los subtes de Nueva York, el que detenía pibes negros, afroamericanos, como lo llaman allá, por hacer un graffiti, porque decía, si yo lo dejo hacer el graffiti, después toman crack y después matan gente. Esa lógica medio de que la mano dura tiene que ser mano dura total y que marchen presos y que perciban el riesgo de hacer cualquier cosa porque los van a meter presos. Bueno, esa idea que acá cuajó tanto en tantos distintos sectores es la idea que tiene Giuliani, todavía amigo de Massa, exalcalde de Nueva York durante los 90, y ahora una especie de vocero del expresidente Donald Trump, porque fue jefe de campaña y todo. En fin, es en ese sentido bastante amplio Massa en sus contactos allá. Pero también en el empresariado local tiene grandes amigos. Daniel Vila es el tipo al que indisolublemente se lo suele vincular. Vila es el dueño del Grupo América, cuenta Diego Genú en un librazo que les recomiendo leer, que ahora gana vigencia nuevamente, que es Massa, la biografía no autorizada. Bueno, Diego ahí cuenta que fue en la casa de Pinamar de Daniel Vila que Sergio Massa decidió romper con Cristina en el verano de 2013, que fue cuando le terminó ganando la elección en 2013, después de ser su jefe de gabinete. Ya era amigo de Vila después de haberlo beneficiado con algo que todos los medios celebraron, que fue el canje de impuestos adeudados por publicidad. Esto que lo decide allá por 2009 les beneficia a Daniel Vila por América, pero también beneficia a Clarín, también beneficia en su momento a Sergio Spolski, en fin, beneficia a un montón de empresarios de medios que así se terminaron por acercar a Massa. Pero a partir de ahí Massa abogó por Vila una y mil veces. El cariño es mutuo, lo cual se confirma con solo poner unos segundos de la pantalla de América. Ahí vas a... De algún modo te van a dar ganas de votar a Massa. Pero, claro, Vila es socio de Manzano, de José Luis Manzano, y de Filiberti, de Mauricio Filiberti, en la compra de Denor. Los tres juntos se compraron en Denor. Manzano ya tiene negocios en Mendoza o en Manzano. Muchos dicen que, en este libro también lo define así Diego, en boca de otro político que se lo dice, que Massa es un mini Manzano. Porque Manzano fue de la política a los negocios, pero nunca dejó la política. Y compró a Edenor, se la compró a Marcelo Mindring, junto con Vila y junto con Filiberti. Y en el último mes, cuando empezó a rumorearse que Massa podía ser ministro o superministro, ¿sabes cuánto subió la acción de Denor? 60%. Subió 60% en menos de un mes la acción de Denor. O sea, la fortuna de Manzano, de Filiberti Vila, también aumentó en esa medida en este tiempo. Otro empresario con quien tuvo una estrecha cercanía, al punto de llorarlo como a un padre cuando se murió, fue Jorge Horacio Brito. Jorge Horacio Brito, el fundador del Banco Macro, era su padrino en la política. O sea, eran amiguísimos a nivel de él haberlos llevado, por ejemplo, a un palco cuando asumió como presidente de la Cámara de Diputados en 2019. Ahora, cuando asumió con el Frente de Todos. Ahí estaba Jorge Brito, ahí estaba también Daniel Vila. Jorge Brito murió, después se mató en un accidente de helicóptero tremendo. Y bueno, de algún modo Massa tiene como herencia la amistad con Jorge Pablo Brito, que es el hijo, el que se mantuvo al frente de todos los negocios. Entre ellos, el Banco Macro. El Banco Macro es sponsor de la camiseta de Tigre desde el año 2004. Hoy en el Banco Macro me decían que en realidad empezó antes el sponsoreo de que Massa fuera presidente de Tigre. Pero Massa, sin lugar a dudas, aprovechó ese apoyo para primero levantar a Tigre, después convertirse en intendente de Tigre, y después basar ahí su carrera política. El Macro había recibido una ventaja por parte de Massa y de Amado Vudú cuando recibió el pago de las jubilaciones en los bancos nacionales. Aquel momento el gobierno de Néstor Kirchner dice se van a empezar a pagar en bancos nacionales, no en bancos extranjeros. Entonces lo que más recibieron estas cuentas fueron el Macro, el Superbill, el Galicia. Y a partir de allí, por ejemplo, Diego Genú dice que se cimentó o se fortaleció la amistad entre Brito y Massa. Después se sumó también el depósito del dinero del fondo del ANSES. Cuando estatizan las AFJP, parte de esos pesos los depositan en bancos y los depositan también en bancos nacionales, beneficiando a Brito, también a los dueños del Galicia, a los Scassani, los Brown, a Jersey y demás. Pero, bueno, especialmente al de más tamaño y más capilaridad en las provincias que era el Macro. Insisto, dicen en el banco que no les dio tanta ventaja porque a los jubilados, por ejemplo, cuesta más dinero atenderlos que a otros porque demandan más atención y demás. Pero lo de los depósitos está ahí y es algo que claramente entra en esa relación o tiñe también esa relación. Otro que esponsoreó y apoyó a Massa es Miguel Ángel Pierri. Lo recordarán mucho tiempo, jefe de la legislatura bonaerense, dueño de Telecentro, de Canal 26 actualmente, empresario papelero porque se compró una papelera ahí en La Matanza, la de Massu, y consejero político de encuestador en jefe de Massa, sin lugar a dudas. Uno de los que más le provee números contra lo que se cree, que es que Massa trabaja con las encuestadoras del macrismo. No, Pierri tiene un montón de vínculo con él por eso. Y así uno se va empezando a hacer la idea de a quiénes puede beneficiar más a Superministro, ¿no? Porque, bueno, en todo caso, si lo hace, tendrá que dar explicaciones. Si no lo hace, él tendrá razón en decir que no, que no beneficia a nadie por amiguismo. Pero es información que conviene conocer. Del mismo modo que también tuvo vínculo con Marcelo Mindlin al punto de haberlo llevado a Guado de Pedro a una cena, y a Máximo Kirchner a una cena en San Isidro, en Agasuso, con los empresarios más importantes del país. Entre ellos estaba antes de morir Jorge Brito, el propio Mindlin, José Urtubey, Hugo Dragonetti, contratista y demás. Bueno, los Eskenazi y los Huertein también están entre los cercanos a Sergio Massa. Estoy hablando de dos familias de las más poderosas de la Argentina. Los Bulgaroni también son habituales contertulios de Massa. Es una relación que él también tiene desde hace muchísimo tiempo. Y hay un tipo del que no me quiero olvidar porque hace a lo que Sergio Massa es en términos de figura política y en términos de dirigente, o sea, de transformador de la realidad. Él es Jorge O'Reilly. Jorge O'Reilly es un tipo muy católico del Opus Dei que cuando Massa fue jefe de gabinete tuvo despacho como asesor a Don Orem en la Casa Rosada. Y Jorge O'Reilly fue socio, no en negocios, no en términos comerciales, sino socio político de Sergio Massa en la transformación de Tigre y de toda la zona norte en un lugar con los barrios privados y barrios cerrados que tiene hoy. Eidico, que es la empresa de este hombre, Jorge O'Reilly, tiene más de 20 countries en zona norte. Todos los que se llaman con nombres de santo, Santa Bárbara, San Juan, Santa María y demás, son todos de Jorge O'Reilly. Este hombre que fue cercanísimo, estrechísimo de Sergio Massa y que después en algún momento cortó la relación y no la recuperó más. Hoy O'Reilly todavía es dueño de esos countries y yo estuve el fin de semana, justo el sábado fui a un cumple de amiguitos de Manu ahí en Tigre y es impresionante cómo se transformó todo ese lugar urbanística y demográficamente a partir del boom de los barrios privados. Claro, afuera del barrio privado quedaron las villas que se inundan por cómo elevaron esos barrios privados que se hicieron casi todos en zonas inundables. Y uno ahí dice, ¿cómo intervino la política? Y la política cristalizó una diferencia de clase que ahí es más nítida, porque ahí vivís adentro del barrio cerrado o afuera del barrio cerrado. Es cierto que Tigre con Massa también hizo infinidad de plazas, anfiteatros, rutas, rotondas, canales aliviadores, un montón de cosas, un montón de obras. Claro, se transformó muchísimo, pero como decía, en la relación que tiene un político con los empresarios, uno ve para dónde va a ir la transformación y a quiénes puede llegar a beneficiar. No digo que sea el único político que tiene vínculo con empresarios, así como él tiene con los bulgueroni. Por ejemplo, los kirchneristas tienen con Galucio, que es otro gran petrolero ahora, después de haber sido jefe de YPF, que a su vez a veces los hace enojar, como cuando recibió a María Eugenia Vidal en Baca Muerta. Pero digo, es un empresario K, hoy Galucio, por su vínculo con la Cámpora, con la vicepresidenta, con quien habla todo el tiempo y demás. Son los amigos del superministro, a quienes te conviene conocer para sopesar bien sus primeras medidas. Esas primeras medidas con las cuales va a intentar evitar una devaluación que beneficiaría a la mayoría de estos amigos, porque están en dólares, perjudicaría a todo el resto del país y que él sabe que tiene que evitar, que tiene que evitar a toda costa, porque efectivamente, si se hace lo que quieren los economistas de la City, los economistas de Cambiemos, del Pro, de Juntos por el Cambio, esto de evaluar, o sea, de dejar que el dólar suba, el oficial suba 30% y así cerrar la brecha, si se hace eso, la crisis social que sobrevendría sería muy jodida. Y este gobierno además tendría el boleto ya definitivamente picado para las elecciones. Eso me consta que lo sabe. Que lo sabe Massa. Lo que no sé todavía es si lo saben y lo comparten todos los amigos del superministro.